Seguimos hablando y nos empezamos a juntar, nos empezamos a juntar, y ahí empezamos como a salir. Pero él viajaba porque trabaja en minería, entonces él viajaba mucho. Entonces él estaba dos semanas acá, de los cuales no los veía las dos semanas, por supuesto, y dos semanas que no estaba. Andaba en Perú, o se iba a Bolivia, se iba a Brasil, o se iba a Argentina, etc. Colombia. Entonces se lo pasaba afuera mucho tiempo, que también era súper cómodo para mí. Sí. Porque tampoco quería estar... Apegada a él tampoco. No, y tampoco quería que me paquearan, como... Sí, como... Para mí es súper cómodo. Y después empezamos, y ya estaba como... Todos me dicen, ya, pero padre, está que me andando. Y yo, deja de ponerle etiquetas a las casas. Me acuerdo de mí y me río. Y yo, no, si esto es algo casual. No, esto es algo casual, casual, casual. Y ya, como seis meses saliendo de él. No, si esto es algo casual. Y de repente, una cosa llevó a la otra. Y él empezó como, claro, tenía... Entre su viaje era súper obvio que no me hablara, porque cuando vaya sitio en las minas, muchas veces me enseñaba. Sí, me enseñaba, claro. Entonces era como, no me habla y está bien, le voy a hablar la próxima semana. Y después pasaba la otra semana y de repente me respondía una cosa. Y ahí yo empecé. ¡Ay, me está costeando! Y me estaba costeando. Y le dije, ya, ¿sabéis qué? Me voy a poner yo un ultimátum. Si le hablo, porque le pregunté si estaba en Chile, si iba a venir a Chile pronto, para que nos juntemos. Y le dije, si me contesta, ya sigo. Sigo en la insistencia. Porque ya estaba, yo ya estaba hasta las patas. ¿Y si no pasaba? Y si no, yo jugué este juego, me quemé, pero eso son las reglas. Claro. Era la consecuencia. No me habló. No me habló yo. Me quemé. Y ahí está la jugada, jugando con fuego y se quemó. Y se quemó porque me di cuenta que me gustaba y yo juraba que esto era algo supercapable. ¿Te diste cuenta en el camino? En el camino, y quemadísima. No, quemadísima. Y dije, ya, ¿sabéis qué? Esas son las reglas del juego. Calladita nomás. Me trago todo. Mi pena, mi lata, mi orgullo. Todo me lo trago porque yo sabía que esto era parte del juego. Claro. Nada que hacer. Me costó, pero por así como las buenas que lloran en latina. En la ducha. Estaba yo escuchando música triste. Claro, de fondo. No, leyéndote el tarot, lo que sea. Necesito que alguien me dé respuesta. Por favor. Hasta que empecé a superarlo. Dije, ¿sabéis qué? Es parte, es parte. Esto es. Me tenía que pasar. Súper. Según yo fui muy madura. Ya. Seguí avanzando en mi vida. Reciclé a otro que tenía que generar. Necesito entretención porque francamente. ¿Qué voy a hacer? ¿Fueron varios meses? Fueron como tres. Tres, cuatro meses. ¿Quién desapareció? ¿Desapareció? Y dije, bueno, ya está. Fue una... Fue algo que le voy a contar a mis hijos. Que es su papá. Sí, los dos hijos. Y dije, ya, bueno, filo, esto fue una experiencia viva. Chao. Hasta que un día me escribe, oye, ¿cómo estás? Estoy en Chile. Y yo, maldito. Y este, ¿qué se cree? Pero yo, para demostrarme a mí y al mundo y a él, que yo lo superé, me voy a juntar con el... Pero, ¿cachas? Me voy a juntar con él para demostrarme a mí y al mundo. Y a él, por supuesto, que yo lo tengo separado. Ok. Súper. Me junto con él. Y yo como, ay, sí, qué buena onda. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Viajó por todo el mundo, parece. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y vuelvo, yo como, me miraba al espejo. Estoy muy orgullosa de mí. Muy bien. Lo estoy haciendo muy bien. Vuelvo, otra copa de vino, otra copa de vino. Voy al baño, lo amo, ¿por qué hice esto? Lo amo. Y después, esa fue la primera vez que nos vimos, después de este espacio. Mínica de tecla. Y nunca más nos separamos. Nunca más, nunca más, nunca más. Siempre mantuvimos contacto para siempre. Hasta ahora. Espero.